¡Guau! Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor se habrá muerto Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Pero mi nombre será tu calvario Y mis recuerdos, tu eterna agonía Tu nombre y tu maldito cariño serán mis tormentos Pero mi retrato y mis recuerdos serán tu eterna agonía Ames a quien ames, amada mía Cual un mendigo, mi alma peregrina De las migajas de tu amor polule Cual un mendigo, mi alma peregrina De las migajas de tu amor polule Será castigo, será mi condena De haber amado tu amor imposible Será castigo, será mi condena De haber amado tu amor imposible Maldigo cariño, maldito tu nombre Maldigo el momento de haberte querido Si es verdad que existe justicia en el cielo Por mi sufrimiento irás al infierno Son los titanes del escenario Puro ritmo, puro sabor Esas palmitas chiquitas, arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 eso! Para que baile a Dios Flores Y la gente linda del Cusco Ombligo del mundo Suavecito, 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 suavecito Por eso quiero tomar Por eso quiero brindar Una copita pa' acá Y otra copita pa' allá ¡Vamos chicas! Por eso quiero tomar Por eso quiero brindar Una copita pa' acá Y otra copita pa' allá ¡Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Oye, bronco! ¡Saluda! ¿Y dónde está la gente linda de Juliaca? ¡Eso! ¡Edga Herrera, Teresa Requena, bailen, gocen! ¡Eso movidita, eso movidita, eso movidita, eso movidita! ¡Pa' todo el show!